¿Qué es el Comité Político de la Liberación Dominicana? César Pina y el compañero Garamén Camacho. Efectivamente, tal y como se esperaba, en el día de hoy, el 19 de abril, se reunió el Comité Político del PLD. El único tema que trató el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana fue el contenido de la carta del compañero Manuel Ramón Ventura Camejo remitido en el mes de septiembre del año pasado, para ser más preciso, el 9 de septiembre del 2014. Compañero Camejo, en esa correspondencia, lo que propone... Si se hace el pacto, inspirados en la carta de Ventura Camejo, ¿cómo es que Camejo nos dice esto hoy, que ese pacto fue un atraco? Entonces, que nos explique los términos, ¿qué significa la palabra atraco? Ahí, ¿qué significa? ¿Quién atracó a quién? A ver, ¿a quién fue que se atracó? Porque cuando hay un atraco, hay una víctima. Hay alguien que comete el atraco y hay otro que es víctima. Entonces, en su cuenta de Twitter, del día de hoy, ha dicho que ese pacto fue un atraco. Entonces, yo quiero... yo me pregunto, o sea, ¿quién fue que atracó a quién? ¿Cuál de todas las decisiones constituyó el atraco? El pacto de Juan Dolio carece de legitimidad democrática, por ser fruto de la rebelión de la minoría. Por lo tanto, consideramos que más que un pacto fue un atraco. Si no tenía legitimidad democrática, ordenó la reforma constitucional. La reforma se hizo sin ninguna legitimidad democrática. ¿Cuál fue de todas las cosas que se decidieron la que constituyeron? Bueno, y es que cuando hay un atraco, todo se daña. No hay medio atraco, hay un atraco. Si usted no puede entrar y coger 10 cosas y esto, la cogí porque me toca y esta 5 porque es un atraco. No, si es atraco, es atraco. Ya. La verdad que a uno le gustaría mayor explicación porque fue el mismo que lo mandó. Para que ustedes vean cómo están las cosas dentro del mismo PLD. Y eso es un ministro, el que escribe eso. Yo me voy por el día de hoy despidiéndome y dejándoles con un material que está en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde se presentó en su última sesión la situación de los portadores, las personas que viven con VIH en República Dominicana y la situación de algunos grupos vulnerables, donde llegaron gente de organizaciones no gubernamentales a mostrar su preocupación. El gobierno también se hizo representar y habló de cómo, dicen, defienden o garantizan los derechos de estas poblaciones. Así que les dejo con eso y mañana nos estamos encontrando de nuevo aquí diciendo la cosa como es. No se olvide de compartir el contenido en nuestro canal de YouTube. A todas y a todos a esta audiencia, es la audiencia que lleva por nombre Derechos de las Personas con VIH y el SIDA en la República Dominicana. Es una audiencia que ha sido solicitada por el Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados. Les damos la más cordial bienvenida a los peticionarios, pero también a los representantes del Estado. Ya tendrán oportunidad de presentarse cada uno cuando hagan sus presentaciones. El contexto de la discriminación por VIH en República Dominicana. La discriminación es un mal endémico y sistémico en la República Dominicana. Las personas con VIH sufren el estigma y la discriminación desde diversas instituciones públicas y privadas. En los últimos años hemos venido presenciando cómo se ha estado estructurando la discriminación hacia las personas con VIH. Esto porque en instituciones públicas se someten a la realización de pruebas de VIH a personas que optan por un puesto de trabajo o la búsqueda de un servicio. Tal es el caso de instituciones gubernamentales como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Las cuales para dar ingreso a una persona que desea enlistarse en uno de esos cuerpos castrense debe ser sometida a un examen médico en donde se incluye la prueba de VIH. De igual modo lo hace la Dirección General de Migración, la cual rechaza las solicitudes de residencia de aquellos extranjeros con la condición de VIH. La falta de acceso que enfrenta esta población a sus derechos incluye aspectos tan básicos como el derecho a la salud y el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia se ve con frecuencia influenciado y o condonado por las autoridades. Las cuales en principio son las pertinentes para defender los derechos de las y los ciudadanos sin distinción alguna, tal y como lo establece nuestra Constitución. La cual habla precisamente de igualdad y de no discriminación. Y otra de las poblaciones, como dije, que es muy afectada es la población LGBT, la cual se asocia al VIH. En el país existe la errónea idea que todas las personas pertenecientes al grupo LGBT poseen VIH, por lo que el personal de salud, médicos y enfermeras, en algunos casos, se rehúsan a asistirle. La República Dominicana ha dicho presente a la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitud del Observatorio de los Derechos Humanos para Grupos Vulnerizados, el Observatorio de Derechos Humanos para Personas Trans, el Centro de Orientación y Investigación Integral y Trans Siempre Amigas, en la que se conoce el reclamo de estas distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos humanos de las personas con VIH y con SIDA, a quienes le manifestamos que hemos tomado atenta nota de lo que han planteado. Embajador, damos por terminada esta audiencia. Creo que debemos felicitarnos todos por el manejo muy eficiente del tiempo. Hemos terminado en la hora que nos hemos propuesto y creo que conclusiones muy claras. Me gustó mucho esta última parte porque creo que los peticionarios son muy claros al señalar que no quieren, no buscan una derogación, un cambio en la ley, simplemente buscan una aplicación de la ley conforme al principio de igualdad y de no discriminación. Pero al mismo tiempo me entusiasma ver que hay conversaciones entre el CONAVE-SIDA y la Dirección General de Migración. Yo creo que el tema tiene una solución pronta y desde luego los temas de políticas públicas más amplios siempre pueden ser discutidos en espacios, entre otros, como la mesa de trabajo. Lo dejamos también apuntado para que... que el Estado lo incluya en su informe y que nos proporcione la información en cuanto sea posible. Damos por terminada esta audiencia. Agradecemos una vez más a The University of West Indies por habernos hospedado. Que tengan buen día, feliz regreso a casa. Gracias. Gracias. Vivir febles, la cosa como es.